hola que tal amigos de web y servicios bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les vengo hablando de algo que me trae bien loco nos trajeron esta camarita con la intención de checarla reseñarla bueno no la trajeron pero bueno aquí aquí apareció un día dentro de los juguetes que llegan a la oficina y lo que me tiene bien sorprendido es que con 500 dólares o menos menos yo creo que es menos de 500 dólares vamos a checar bien el precio ya tienes un chorro de virtudes obviamente es el tema de una ptz que ya tiene 25 x 4 megapíxeles tienes disuasión activa tienes full color tienes starlight obviamente tienes y veces tienes smd de detección de rostros tienes un chorro de cosas tienes auto tracking con esta cosa con esta cosa es una cosa que es bien compacta que la puedes poner en un negocio pequeño o en afuera de tu casa necesitas en una cuadra muy transitada esto te puede funcionar bien fregón imagínense si esto hace una cámara de menos de 500 dólares imagínense que ahora este juguetote que también nos llegó no lo sé todavía no la reseñamos pero vale 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 mucho la pena este desmenuzarla 100% nos vamos a tardar yo creo que un par de días más en terminar desmenuzarla pero pues si esta hace todo eso imagínense esta que es una cámara 3 en 1 ptz vamos viéndolo voy a tener que hacer un par de pruebas en las que voy a ser conejio de indias pero grande algo así como un box boni y bueno este vamos a checar a ver qué tanto jala el auto tracking y muy bien aquí estamos haciendo el vídeo para lo cual jaime va a salir afuera de las oficinas la cámara actualmente está trabajando con presets automáticos que ya dejamos preestablecidos pero la idea es que veamos cómo va a suceder la inteligencia en unos segundos que vuelva a una parte inferior aquí afuera en el estacionamiento y ahí me está marcando con carlos hay que esperar unos unos 15 segundos hay mero ya puedes entrar en la zona ahí por el taxi te tengo un altavoz ahí estás y listo ahí está juan carlos que acaba de incursionar le dispara la sirena y ahora puedes ir caminando camina lo más rápido que puedas vamos a ver qué tan rápido lo puedes burlar corre corre entonces como se dan cuenta le está dando un seguimiento perfecto aunque se va alejando a la izquierda a la izquierda con carlos ahí te va a perder ya te perdió qué es lo que pasa que una cámara con auto tracking en el momento que sales de foco pues ya no te encontró como pasó aquí y se fue al arbolito ahora juan carlos y puedes caminar hacia donde está la chica y el niño ahí en en una banquita y cruzas a espera alguien más va a cruzar la línea creo que los muchachos espera listo ya la activaron a ellos les va a dar seguimiento y entonces aquí vemos cómo está sucediendo este seguimiento muy óptimo ellos van mucho más tranquilo que juan carlos que iba caminando bastante veloz no sé las abritas quizá y bueno ahora que es en un escenario nocturno la cámara está aventando su as full color entonces la gente termina iluminada como se están dando cuenta y y si se dan cuenta como que caramba algo me está iluminando pero nadie se anima a voltear ahora fíjense toda la inteligencia que está realizando la cámara se está detectando todas las personas todos los vehículos en la escena aquella camioneta cruzó la línea y le empieza a dar el seguimiento verdad entonces ahí se nos va a perder porque ya no me alcanza a llegar pero eso es por la zona en la que lo tenemos la otra cámara más fregona que les mostró juan carlos al inicio la vamos a montar donde montamos la cámara 16 x lo cual es un un amplio panorama para jugar con ella y ahí les vamos a mostrar todo lo que podemos hacer con un doble lente ahora juan carlos se acaba de regresar camina leado a donde hace la detección facial para que nos apoye con la detección facial esto y aquí yo acabo de activar ahorita lo que es detección facial para que ustedes vean qué es lo que va a pasar hay permíteme hasta que se mueva está en otro presente ahorita a ver si no lo activar tú espera tú espera no temas como el que temió creo que va a ser después de este presente espero sí yo podría forzar el preset ahí ya te detectó no estás dentro de la zona todavía no está en el preset está habiendo una escena general donde está censando muchas cosas y si te mueves un poquito carlos nada más para que haya para que te note ahí está acércate para acá y voltea ahí estamos viendo el rostro de juan carlos caminando hacia acá ahí hace detección facial realmente pues estamos muy lejos y muy oscuro pero como se estarán dando cuenta en este preset tenemos la detección facial de juan carlos el cual dice que es un masculino adulto joven calmadito no trae lentes no trae mascarilla y si trae barba entonces puedes jugar con los perdón si se vio muy muy de son muy oscuro porque no hay iluminación ahí y el full color a pesar de que es de muchos metros pues no alcanza a iluminar esa zona ahí están viendo a juan carlos que lo está censando pero como no está cruzando la línea pues no pasa nada entonces queríamos mostrarles esta chulada de cámara que está bien barata que hace muchas cosas que la calidad es 4 megapíxeles y ya solamente les dejaría que algunos clips sacados a la máxima de calidad para que vean cómo se ve la cámara y 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 Gracias por ver el video. 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 Esto sería todo por el video de hoy. Recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal. Y si ya estás suscrito, recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video.